En la falda de la montaña, donde la naturaleza todavía es madre, nace Aguafiel, la nueva agua de los manantiales Peñafiel. Aguafiel nace fiel a su origen natural, en un lugar donde la vida brota hacia ti, y sólo aquello que nace naturalmente puede dar vida. Aguafiel, el agua que da vida.